El Feriante TV, la voz del comerciante de Ferias Libres. Contáctenos en www.asof.cl Twitter, arroba ferias-libres Facebook, slash Ferias Libres de Chile Instagram, arroba ferias libres Hola, mi nombre es Fanny Gajardo, soy representante de Asof Soy encargada de alimentación saludable, alimentación sanal Y este es mi puesto Trabajo en la Feriante TV aquí y estamos comentando la alimentación saludable Hoy en día trabajamos con la carbonada, el champú, los productos fabricados, las ensaladas Todo facilitando la vida, la alimentación saludable Y enseñándole a cocinar a la gente que perdió las ganas de cocinar También siempre les estamos enseñando cómo volver a hacer las carbonadas, las sancuras, los menestrones, las cazuelas